bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo usar la aplicación de ligue tinder siendo una pareja poliamor en la app antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo tinder es una aplicación muy útil a la hora de buscar pareja y claro también para tratar de encontrar el amor y si ya tienes pareja pero te gusta ir fuera de lo tradicional y ahora deseas establecer una relación poliamorosa tinder te podrá ayudar a conseguirlo en la aplicación tinder tienes la posibilidad de utilizar un perfil en pareja y así conseguir un más además de tu relación para lograrlo será necesario editar tu perfil de manera que quede claro que ya tienes un compañero sentimental en tu vida pero deseas tener un poliamor en realidad en tinder no hay una opción para colocar que ya te encuentras en una relación sentimental de cualquier tipo sin embargo puedes mostrar esta información en tu perfil tienes que ser claro y preciso ya que los otros usuarios pueden llegar a malinterpretar tu información también puedes intentar que si tu pareja actual tiene una cuenta en la red social tinder también refleje la misma información que tú en su perfil toma en cuenta estos detalles la foto de perfil tiene que ser precisa para dejar claro tu situación sentimental coloca una imagen de tu relación actual de esta manera lo primero que verán los demás usuarios es que tu interés es otro miembro en la relación además de la pareja que ya tienes puedes modificar la foto de perfil de la siguiente manera entra en la aplicación tinder e ingresa a la opción de tu perfil ubicada en la esquina superior izquierda luego debes ingresar en la opción editar tu perfil sube la foto de tu preferencia con tu pareja y organizalas a tu gusto regresa a tu perfil para verificar cómo se visualiza es esencial que coloques una foto con tu pareja ya que si usas una foto de perfil solo se puede llegar a interpretar que estás soltero en este mismo sentido la descripción de tu perfil también será de ayuda para expresar que lo que buscas es poliamor intenta ser preciso aquí para mantener en público tu situación sentimental para editar tu descripción ingresa a la aplicación tinder dirígete a tu perfil presiona en editar tu perfil y desliza hasta llegar a la sección de sobre mí presiona en el texto para editar tu descripción aquí puedes agregar a la descripción una frase amor hacia tu pareja actual o colocar directamente que estás en búsqueda de un tercero regresa al inicio de la app y ya tendrás tu perfil modificado y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego